Este es uno de los ensayos del grupo de teatro del Instituto Andrés Laguna, porque aquí ya está todo preparado para que comience su muestra de teatro independiente. De eso vamos a hablar con el director del Instituto, con Santiago Pinto, que nos acompaña. Muchísimas gracias por recibirnos. Nada, a vosotros por venir. Tenemos por delante, seguro que después de unas semanas de mucho trabajo, el culmen a esta cita, porque llegamos a una nueva edición de esta muestra de teatro, que es ya la número 37. Sí, ya sabéis que nosotros, caiga lo que caiga, intentamos no parar esto que empezó hace 37 años y que es un orgullo para nosotros el seguir, poder mantenerlo, pero sí este año y el que viene y todos los que vengan, de una forma u otra. Veíamos sobre las tablas al grupo formado por los alumnos del Instituto, bueno, solo una parte porque son muchos los que dan forma a este teatro. Sí, son cerca de 30 niños y niñas. Todos los años aquí habéis visto una buena representación de los de primero, los mayores son los que faltan unos cuantos porque están precisamente en un viaje de estudios en estos momentos y algunos tenían examen y no han podido bajar, pero vamos, son cerca de 30 los chicos que van a participar este año, casi como en los últimos años. Todos los años empiezan desde primero de la ESO, un número importante de niños, les gusta y luego siguen. Es muy interesante. Es importante para que se mantenga la muestra de teatro, que sean los mismos alumnos del Instituto los que descubran este gusanillo. Yo creo que es lo más importante. Si no tuviéramos el grupo de teatro, si algún año no hubiera grupo de teatro, seguro que no habría muestra. Sería muy duro hacer una muestra y decir, el Instituto no tiene su grupo. Sería impensable, vamos. De momento vemos que tenemos continuidad porque son muchos los alumnos de primero los que van entrando y se suman a este grupo de teatro. Sí, sí, por eso os digo que de momento es muy difícil que el Instituto pierda ese grupo porque todos los años son cerca de 30. Entonces, las dos actrices que lideran estos grupos las pasan canutas, primero para buscar una obra para poder meter a tanto chico y luego organizar a tantos futuros actores. El grupo de teatro no es solo uno de los que vamos a ver sobre este escenario en dos ocasiones, sino que es también anfitrión. Pero son otros muchos los invitados que hemos preparado para esta 37 edición. Bueno, este año vienen también otros grupos de Segovia y de fuera de Segovia, profesionales, semiprofesionales, aficionados. Y también repetimos con la magia. El año pasado metimos ese capítulo y fue un éxito. Y hemos dicho que este año queremos continuar con ello. Y viene un grupo de Segovia que se llama Tanteas, que vendrá el sábado. El grupo de tercero de interpretación de la Escuela Superior de Arte Dramático de Valladolid, que también va a venir a hacer una obra de Jardín Porcela, se llama... Usted tiene ojos de mujer fatal, de Enrique Jardín. Y una pareja, iba a decir de Madrid, de Madrid es donde tienen, digamos, son de distintas provincias, se llaman Daniel Jersey y Lorena Roncero, que vienen a traernos una comedia, un amor de amores románticos en la actualidad, se llama Los Caris, un amor de quita y pon. Cari, ¿cuánto te quiero? Cari, ¿qué me haces? Cari, ¿qué tal? Pues va por ahí los tiros, que creo que va a ser muy divertida. Y además el público tendrá algo que decir también en la obra, me parece. Hablando de eso, del contenido, de la programación de esta edición, ¿qué tenemos? Hablamos de obras divertidas, también nos va a hacer reír en algunos momentos la obra que están preparando los alumnos del Instituto. Y en general, ¿cuál es la línea que se ha buscado a la hora de programar? Este año sobre todo predomina la comedia, la magia, la diversión, y hay solo una obra que es un drama, que es la de la trayectoria de la bala, que no está ahí, tanteas el sábado. Lo demás todo va un poco por más relajado, más pasar un rato agradable. Falta también el grupo también Segoiano Ponte a la Cola, que lidera Sergio Mínguez, que fue alumno del Instituto y que ahora está estudiando teatro en Madrid, y que también, como todos los años, colabora con nosotros, no solo trayendo su obra, sino en la organización, es una parte importante. Aquí vamos a tener teatro desde el día 5 y hasta el 11 de mayo, como ya marca la tradición. ¿Qué tienen que hacer los segoianos que quieran asistir? Pues nada, acercarse por aquí a recoger las entradas. Como siempre, han colaborado con nosotros, todo el ayuntamiento y la diputación, y necesitamos siempre una pequeña colaboración. La colaboración este año, mantenemos la del año pasado, que son dos euros, para poder terminar de rematar a los grupos que vienen. La verdad es que la muestra depende mucho de las instituciones, como he dicho, y de que los grupos también vienen aquí un poco a demostrar lo que están haciendo, pero casi vienen por los gastos. O sea, sinceramente, hay que agradecérselo muchísimo, y porque vienen, no sacan, o sea, quieren presentar su trabajo, y nosotros encantados de que lo hagan, y entonces esperamos que la gente responda, porque no hay, para los actores, no hay mayor premio que ver una sala llena, y para nosotros también, o sea, decir, bueno, pues los segovianos han venido y se han divertido, y todos los años la verdad es que tenemos bastante público, y esperamos que este año les invitamos a todos a que vengan por aquí, colaboren un poquito con nosotros, son dos euros, no es una cantidad que en estos momentos vaya a ningún sitio, pero que nos ayuda mucho para poder seguir con ellos, y no tampoco podríamos sacar adelante una semana de teatro, en las actuales circunstancias, sabemos que son difíciles para todos. Pues desde aquí nos sumamos a esa invitación, a que los segovianos asistan, y además les vamos a dar motivos, porque estábamos viendo sobre las tablas a un grupo del Instituto que nos va a mostrar su obra, y vamos a hablar con ellos, para que nos cuenten por qué tienen que venir a esta muestra de teatro del Instituto Andrés Laguna. Bueno, a ver qué pasa aquí, nos lo tenéis que explicar, ¿por qué os estabais pegando? Verás, eso es por una disputa que me pasa en la escena 2, que él, don Juan Casanova, está intentando ligar con mi hermana, Doña Tisbea, allí. Entonces las cosas no llegan a buen puerto, al final nos acabamos odiando, en un par de escenas atrás nos llegamos a pelear con espadas y todo, y bueno, pues no nos podemos ni ver. ¿Y este don Juan por qué tiene este afán por las mujeres? Pues porque es así, o sea, el don Juan es el típico Casanova, que liga por que le gusta, pero habla de matrimonio y ya como que se aleja un poco. Es el típico que solo llega, que va y ya no hace nada más. Contadnos qué obra estáis preparando, porque vosotros vais a estrenar la muestra de teatro y también la vais a hacer. Vamos a hacer el perfil de Cervantes, o Cervantes de perfil más bien. Pues es una mezcla de todas las obras que ha hecho Cervantes, un poquito de José Zorrilla, que viene de don Juan, y es una mezcla de comedia, tragedia, pero bastante a la época de Cervantes. ¿Cuántas personas va a haber sobre escena y cómo os habéis preparado para esta obra? Eh... pues... 27 personas. ¿Cómo habéis preparado el texto? ¿Cómo habéis estado ensayando? Pues ha sido muy duro, muy gracioso, porque a veces faltaba gente y, no sé, alguna vez los que no salían, pues tenían que salir con el texto y decirlo. ¿Cuál es la escena más difícil que habéis preparado? Pues, no sé, yo creo que una de las más difíciles puede ser en las que sale más gente, porque, no sé, es más complicado que todo el mundo se cuadre así. La del retablo, que es una en la que salimos la mayoría, pues, yo creo que... ¿Y qué es lo más difícil de preparar una obra así, el aprenderse el guión o el pensar en el día del estreno con todo este teatro lleno de público y de gente? Pensar en el día del estreno. ¿Cómo nos preparamos para ese momento? No sé, pensando en ti y eso, y pensar que te sabes el texto y que has ensayado duro y que lo vas a hacer bien. ¿Cómo es la experiencia de preparar una obra de teatro así con los compañeros del instituto? Pues divertida, porque les conoces y haces nuevos amigos y todo. Y, bueno, pues, haciendo la obra así, a veces no te sabes el texto y sientes como diciendo, no me lo sé, no me lo sé, y te quedas con diciendo, la he cagado. Pero, bueno, se pasa bien, la verdad. Y cuando te aprendes el texto y te lo sabes ya, de cine. Merece la pena la experiencia, entonces. Vamos a preguntar por aquí a ver si nos dicen lo mismo. ¿Qué ha sido para vosotras lo más difícil de preparar? Para mí las escenas corales, en las que salimos todos, y es más difícil compenetrarnos y eso. ¿Es la primera vez que hacíais una obra de teatro? Algunas personas sí, y otras ya llevan varios años aquí haciendo varias obras. Sí, pero depende, porque a lo mejor, pues, aquí te enseñan mucho más, porque son las dos personas que nos enseñan. Van mucho más avanzadas que a lo mejor que te puedan enseñar en otro sitio. ¿Cómo está siendo la experiencia de compartir este tiempo, los ensayos, de pensar en el momento del estreno? Yo creo que es buena, no sé, es que nos caemos bien todos y, no sé, hacer algo que nos gusta juntos, yo creo que está muy bien. Sí, yo pienso lo mismo, es muy divertido, porque todos somos casi todos amigos y estar así todos juntos haciendo una obra es una sensación que mola mucho. Pues este es uno de los motivos por los que esta muestra de teatro del Instituto Andrés Laguna cumple 37 ediciones. Vengan por aquí, aquí unos y allí los otros. No hemos visto vuestro señor desde su llegada a la venta. Mañana se se dirá mejor, porque ha cerrado el precio de su básamo, que tiene la virtud de sanar todos los magios. El nombre de la mezcla es Básamo de Feo Blas, Piela Blas, o algo parecido, nombre de un sabio. También vamos a tener magia en esta cita, de eso se van a encargar Ivana Senjo y Blanca de la Asunción que habéis preparado, porque sabemos que el viernes tenemos una cita con vosotros aquí. Pues sí, un año más, venimos aquí a la Andrés Laguna, el segundo año consecutivo, y venimos con un espectáculo completamente diferente a lo que trajimos años anteriores, se llama Magia 2.0, y veníamos hablándolo en el coche además, que por qué encontramos ese título, ¿no? Conforme la gente pueda adquirir los folletos donde vienen las especificaciones de las obras, ahí podrán ver que es un espectáculo basado en las redes sociales. O sea, todos conocemos Facebook, Twitter, Instagram, todo, y lo que realmente no conocemos de eso es que todo el mundo puede saber todo de nosotros a través de las redes sociales. Entonces, desde ese punto de partida es donde se inicia el espectáculo. Podrán espectadores completamente ajenos al personal del espectáculo, podremos saber todo sobre sus vidas. Ellos, será una cosa completamente diferente a algo que ha ocurrido antes en la magia, podremos conocer desde sus viajes favoritos, su familia, sus amigos, cosas que nadie más que ellos podrían conocer. Luego habrá el grupo de danza que coreografía Blanca, que me acompaña desde hace ya mucho tiempo, y pues un estilo muchísimo más urbano, más juvenil, ella te lo puede explicar. ¿Cómo vamos a encajar la magia con la danza? Se intentará hacerlo de la mejor manera posible, y bueno, pues queremos innovar un poco en ese aspecto de fusionar la magia con la danza, y en este caso siempre a lo mejor tiramos más de rollo, más caparetero, y queremos que sea un poco rompedor y sea más urbano, un poco más callejero, y pues eso, traer un poco lo que es la calle aquí. Un espectáculo para todos los públicos que se van a acercar hasta aquí. ¿Por qué tienen que venir? Bueno, pues porque estamos en un momento que yo creo que si ponemos la televisión solamente vemos noticias un alto porcentaje negativas, entonces yo creo que la gente necesita ilusión, y entonces para eso estamos nosotros, para transmitir ilusión a la gente, fantasía, y que durante al menos una hora, hora y media, se va dando los problemas y que lo que vean que sucede en este escenario, o en cualquier otro escenario de toda España, donde puedan ver un espectáculo de magia, pues se olviden de los problemas y vean realmente cosas que solamente pueden suceder en este espacio y en sus mentes. Pues ilusión que no va a faltar en esta muestra de teatro independiente que se celebra en el Instituto Andrés Laguna. Mucho gusto.